Javier Ortega Smith, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Encantado de estar en la mejor tertulia de España. Muy amable. Y la que tiene las mejores pastas para desayunar por la mañana. Porque vamos a negarlo. En otras te dan agua y gracias. Sí. Este es un buenísimo ejemplo para recordar que las comunidades autónomas en España crean desigualdad, como muy bien estaba recordándonos Rosa, crean despilfarro. Bueno, ¿por qué no hay un tren y por qué no hay unas comunicaciones con Cáceres, con Cantabria, con Santander? Estaba recordándonos Borja. ¿Por qué no hay un hospital, por ejemplo, en Ceuta, que lleva cuatro años parado? ¿Por qué no hay tantas obras necesarias? Bueno, hay uno, pero está saturado. Está saturado y el que debería estar nuevo, pues lleva parado dos años. ¿Por qué no hay tantos centros de salud en sitios en las zonas rurales de España y tienen que desplazarse grandes distancias? Es decir, ¿por qué no hay las infraestructuras básicas necesarias? Porque se gasta el dinero en otras muchas cosas que no son necesarias. Yo le voy a decir a nuestros queridos compatriotas de Extremadura que piensen que la comunidad autónoma de la Junta de Extremadura no es necesaria para tener esos servicios, que podrían tenerlos perfectamente. Es más, tendrían muchas más posibilidades de tenerlo si se ahorrasen el dineral que cuesta esa Junta de Andalucía. Dicho de otra manera, que el Ministerio de Fomento, el Ministerio antiguo llamado de Obras Públicas, fuera el único competente en toda España para hacer estas obras. Y no tuviéramos que tener, además, una consejería de obras, además, unos políticos reclamando siempre privilegios frente a otras comunidades autónomas, gastos y más gastos superfluos. Consejerías y concejalías. Y concejalías y ahí tiene competencias de todo el mundo de obra. Es decir, quitándole grasa al Estado, quitándole administraciones innecesarias. En cuanto a lo de la alta velocidad, tenemos que tener en cuenta una cosa. La alta velocidad española, de la que tenemos que estar, por supuesto, muy orgullosos, es carísima. El kilómetro de alta velocidad cuesta así como dos veces más de lo que cuesta una línea normal. Quiero decir que no hay que llegar hasta el último rincón de España con alta velocidad. Y no estoy diciendo con esto, que eso lo tendrán que hacer los estudios técnicos, que no sería bueno que hubiera alta velocidad a Cáceres con su conexión correspondiente con Portugal, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que hay otros sistemas de transporte ferroviario que son muchísimo más económicos y que no por ello son mucho menos eficaces. Pensemos comunicaciones por tren Avia o Alvia o otros modelos de talgo, etcétera, que cubren unas distancias a un tiempo muy, muy razonable, sin llegar a ser la alta velocidad, pero que interconexionan perfectamente las distintas zonas. Y ya digo, tienen un coste mucho más bajo. Esto es una cuestión que hay que estudiarlo. No se puede hacer demagogia y decir hasta el último pueblo de España hay que llegar en alta velocidad porque eso realmente es inviable. No lo tienen naciones con un poder económico mucho más fuerte que nosotros, por algo será. Es decir, la alta velocidad está para las grandes distancias y para reducir realmente tiempo que haga innecesario el transporte aéreo. Pero en todo caso, el apoyo total a esta reivindicación y de verdad que planteémonos la cantidad de cosas que podríamos hacer en España si no tuviéramos ese lastre administrativo, ese gasto político innecesario y pudiéramos dedicar hasta el último euro a lo que de verdad le importa a los españoles, en este caso a los extremeños. Hay una cosa aquí que creo que habría que poner encima de la mesa también, recordarla. ¿Qué ocurrió en España con el ferrocarril? El ferrocarril que ha sido un medio de transporte con mucho arraigo en España. Teníamos una de las redes tipo tela de araña más extensas, más interconectada. Es decir, con ferrocarril desde sus mismísimos inicios se llegaba hasta el último pueblo. Eran unas líneas regionales, pero luego también de interconexión horizontal, vertical, de norte a sur, etc. Era una auténtica tela de araña. Y a precios razonables. Y a precios razonables. Se llegaba en tren prácticamente a todos lados. Todos hemos visto las películas, las fotos, la no sé qué, de principios del siglo y tal. Y todo el mundo con su maleta llegaba hasta su pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Y lo conozco bien porque mi padre trabajó 35 años en la asesoría jurídica de Renfe. Y llevaba todo el tema de las expropiaciones y demás. Pues pasó una cosa que fue la siguiente. Una apuesta política por el AVE, cuando se empezó con el AVE en la Expo de Sevilla, después Barcelona. Y luego fue una carrera de llevar el AVE a cada comunidad autónoma en función, sobre todo, de que gobernase el mismo del que estaba en la Moncloa. A costa de, y esta fue la de gran decisión, de abandonar muchísimas líneas. Ahora podemos encontrar los famosos pasillos verdes ferroviarios por toda España. ¿Son líneas de trenes regionales, provinciales, completamente abandonadas? ¿O dejar, que es el caso de la que estamos hablando en Extremadura, dejar en los mínimos de mantenimiento, ni renovación de catenarias, ni renovación de vías, ni renovación del material rodado? Porque no da votos. No da votos. Y no interesa. Podríamos decir que el 80%, con esa separación que hicieron entre Renfe y ADIF, el 80% se ha ido a la alta velocidad y ha quedado cuatro calderillas para lo que son los trenes interregionales. Es verdad que lo que sí se salvó, pero más que nada porque lo cogieron muchas comunidades autónomas y mejoró muchísimo, es el famoso tren de cercanías. O sea, las cercanías las han cogido las comunidades autónomas y esas las han renovado el material. Pero lo que dependía de Renfe y de ADIF, que no fuera AVE, fue abandonado en cuanto a presupuesto. Entonces es lo que ha pasado. Se han quedado unos trenes y unas vías completamente obsoletas y nadie se acordó. Y era un poco donde yo iba antes. Que no todo tiene que ser a alta velocidad, que puedes tener un intermedio de comunicación. Claro. Que, repito, no sé si es el caso o no para Extremadura. A lo mejor necesita alta velocidad, pero hay muchísimos puntos de España que debería poderse llegar. Porque si no, lo que se hace es que se abandona zonas que luego se ayuda a que haya despoblación, menos riqueza. O sea, la intercomunicación en un país es la clave de la riqueza y de la libertad. Yo coincido, por supuesto, con Rosa en cuanto a la dificultad que tiene el cambiar el sistema de las comunidades autónomas, de la ordenación territorial del Estado. Eso no se hace de la noche a la mañana. Ya lo sabemos, desde que fundamos Vox lo teníamos claro. Pero lo que sí tenemos claro es que era un debate que antes era tabú y ahora ya muchos empiezan, por lo menos, a ponerlo encima de la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana, pero como no se solucionan nunca, es si nunca se plantean. Nosotros hemos hecho una gran apuesta sobre una propuesta política de modificación del sistema de comunidades autónomas para lograr un solo poder político, un solo poder legislativo y un solo poder judicial. Ahora bien, para llegar hasta ese momento, evidentemente, hacen falta una reforma constitucional con una mayoría de dos tercios cualificada. Ahora, decimos, ¿y antes? Pues tú os apuntaba una línea correctísima. Antes se puede hacer una reducción del gasto innecesario, se pueden suprimir miles de organismos innecesarios, tanto desde las comunidades autónomas, por eso nosotros queremos presentarnos a las elecciones autonómicas y queremos desde dentro, por ejemplo, dentro de poco del Parlamento andaluz, denunciar todo lo que son derroches, es decir, empezar a recortar desde las propias comunidades autónomas. Segundo, con la devolución de competencias. Es perfectamente posible desde las comunidades autónomas y es perfectamente posible reclamar desde el Estado competencias que consideramos básicas para la vertebración del Estado, como son la de educación, la de sanidad, la de seguridad interior, suprimiendo a las policías autonómicas, renunciando a esas policías autonómicas en favor de las policías nacionales y, en cuarto lugar, renunciando a las competencias de justicia. Todo esto es un paso, pues es un paso evidente hacia ese modelo de nación descentralizada, esto lo subrayamos siempre para los que hacen demagogia, descentralizada perfectamente desde el punto de vista administrativo, porque puede haber una mayor descentralización incluso que ahora, donde parece que cada capital de comunidad autónoma es en sí misma un Estado centralista, descentralización administrativa, pero unificación en el poder político, en el legislativo y en el judicial. O sea que, si a lo primero es difícil, por supuesto que es difícil. ¿Se puede hacer mañana? No. Ojalá pronto consigamos convencer a la inmensa mayoría. Ahora, lo que nosotros sabemos es que nuestros diputados en el Congreso, los diputados muy pronto van a darle voz a esa propuesta que mucha gente desconocía con números, diciendo, por ejemplo, mire, nos reduciríamos esto, 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 esto y habría para hacer todo esto. Ya veremos a ver cuando se le diga a la gente, o comunidades autónomas o pensiones dignas. Sí. A ver qué dice. Hace media hora, Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha puesto en sus redes sociales el siguiente mensaje. Dice, leo textualmente, el CIS dice que Vox sacará escaño por Almería. GAT3 dice que Vox lo sacará por Cádiz. Y otras dos empresas encuestadas indican que Vox entrará por Sevilla y Málaga y que tiene opción en Granada. ¿No será que al final vamos a entrar por todas partes? Pues yo estoy optimista, la verdad. No sé el resultado, pero estoy muy optimista. Yo estas encuestas, pues las tomamos como se toman todas las encuestas, pues hay que tomarlas con mucha precaución. Hay algunas encuestas hipercocinadas, como la del CIS, o alguna que ha publicado La Razón hoy. Pero la verdad es que sí que marcan una tendencia. Pero nosotros lo que estamos viendo es una realidad. Nosotros estamos viendo que vamos a Sevilla a la presentación del libro La España Viva y el salón abarrotado, que se salía por las ventanas y por la escalera la gente. Vamos a la Plaza de la Marina en Málaga y 3.500 personas y nos dicen que hacía mucho tiempo que en el centro de Málaga, así, como se suele decir, a puerta abierta, ¿no? Donde no hay trampa ni cartón. Es decir, tú tienes ahí una gigantesca plaza y te puedes quedar más solo que la una. Bueno, pues abarrotados los aledaños y la plaza. Yo vengo, estamos todos los días con actos. Yo ahora vuelvo para Andalucía dentro de una hora y media, dos horas. Me voy para Chiclana, que tenemos ahí un acto, pero es que estuve el otro día, antes de ayer, estuve en El Ejido, en Almería, en un pueblo, y más de mil personas en un acto que me decía la gente de pueblo, es que esto no ha ocurrido en la vida. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo por Andalucía? Y aquí hay muchísimos andaluces que han recuperado la esperanza, que están ilusionados de poder votar algo diferente a lo que han tenido hasta ahora, que era o la PSOE de toda la vida, la de la corruptela, el clientelismo, etcétera, o una derechita acomodada en algo así como la oposición oficial del régimen, donde no se movía nada, o unos naranjitas que vinieron a ser, se supone, la regeneración política y acabaron siendo la muleta naranja durante los últimos tres años y medio. Aunque en el último minuto del partido saltan del ring y dicen, oye, que yo ya voy por libre. No, tú vas por libre, no, que le has dado tres años y medio. A lo que vamos, es que es verdad, yo creo que va a haber una impresionante sorpresa en Andalucía. Va a entrar Vox en el Parlamento Andaluz y además lo va a hacer con la fuerza suficiente, y esto para nosotros es la clave, para que sus diputados autonómicos sean determinantes, siempre que Ciudadanos no se vaya otra vez con el PSOE o el PP se ponga de perfil, siempre que ocurra esto pueden ser determinantes para sacar de una vez por todas a los mangantes de la PSOE con sus amigos totalitarios de Venezuela, sacarles de una vez por todas de la Junta Andalucía y empezar a levantar alfombras porque las alfombras ahí deben tener, vamos, dinosaurios debajo de ellas. Yo creo, Rosa, que aquí el problema de Andalucía, lo conocemos todos, es el clientelismo, la subvención, la compra de votos, la falta de información, lo hemos citado todos, es decir, la población en Andalucía lamentablemente tiene una dependencia brutal en cuanto a la información que le llega, la información es una información igual que ocurre en Cataluña, con TV3, ahí en Canal Sur es permanente machacono, es algo así como el progreso, la libertad, las ayudas sociales, dependen de que estamos aquí los socialistas porque luego viene la derecha, vienen los señoritos, los caciques, los que os van a quitar todo y claro, a una población rural, una población a lo mejor que no está bien informada, una población mayor, una población a la que le venden esta gran mentira, o sea, la gran mentira de no contar la verdad, oiga, si los que les están robando son estos de la PSOE, si los que han colocado a sus primos, a sus amigos, esa compra del voto mediante cargos, esa compra del voto mediante la paguita, mediante todos estos sistemas de falso progreso de los PER que dicen, bueno mira, tú me haces 30 jornaditas y yo ya con eso has trabajado todo el año, ¿qué es lo que, cómo se combate eso? Pues muy bien, nosotros estábamos diciendo, tú estabas apuntando y dices, claro, es que es muy difícil porque los medios los tienen controlados ellos, claro, lo tienen controlados ellos o no, que nosotros en esta campaña, sin contar que no viene una sola cámara de televisión, resulta que estamos llenando los actos, es decir, la información está circulando, está llegando, es verdad que de golpe y porrazo cambiar una generación, 40 años, que se dice pronto, 40 años dedicados a escuchar un mensaje permanente de mentira, no se cambian en dos días, pero yo creo que ya no es tan fácil, porque hay otros medios de información, mucha población joven ya no tiene esa rémora del pasado ni esa dependencia, así que yo creo que hay que, que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero si en estas elecciones, que es nuestro trabajo, logramos que puedas salir de la Junta, inmediatamente empezarías a cambiar la situación, es decir, aunque sea por un diputado, quiero decir, que aunque sigan teniendo un 40 o un 49% de los diputados, y tú tengas el 51%, da igual. Sí, es verdad que estabas recordando las amenazas terribles, las barbaridades que tuvimos que escuchar en el acto de Murcia, lamentablemente se producen casi, casi diría que a diario, el otro día en un acto que teníamos en Tarragona, yo no estaba, estaba en Andalucía, pero nuestros compañeros de Tarragona tuvieron que sufrir amenazas similares, la cantidad de actos que estamos teniendo, incluso en sitios insospechados, en sitios insospechados, yo el otro día en Jerez tuvieron que suspender, bueno, voy a decirlo claro, Vox no suspende nunca un acto, nos cancelan los locales, jamás decimos no vamos a ir, a pesar de que te diga los Mossos o la Policía o la Guardia Civil, cuidado porque tenéis 300 tíos que se han organizado, bueno, yo voy, hoy viajo a Chiclana, pueden buscar nuestros oyentes por las redes los carteles que hay, es decir, es guerra civilismo, no, es decir, es a por ellos en cuanto pisa en Chiclana, en Chiclana, estamos hablando, estamos hablando, entonces, ¿qué decimos con esto? Pues decimos que nosotros no suspendemos los actos, que lamentablemente dueños de establecimientos, de hoteles, de salas de conferencias, además, pues lo cancelan porque tienen miedo que les destrocen el local o tal, o como nos pasó, yo, por cierto, lo voy a contar, en un hotel de Tarragona, donde fue la Corporación Municipal a decirle al dueño del hotel que se olvidase, lo digo alto y claro, hotel La Seba del Camp, el campo de La Seba, donde ya el año pasado tuvimos el encuentro de las jornadas de coordinación, el campus de verano y fue aquello terrorífico, bueno, pues ese mismo hotel pedimos para tener unas jornadas actualmente de formación y el hotel dijo, se nos ha presentado aquí la Corporación Municipal y nos ha dicho que nos olvidemos de las licencias que se han solicitado de reformas del hotel, que como den cabida, como dicen ellos a los fascistas, es decir, el boicot, pero vamos, que ni en la época de los nazis con los judíos en Berlín. Y esto ocurre en un sitio, en otro, porque ya no es solo como era antes en Cataluña el País Vasco, es que nos pasa en Andalucía, nos pasa en Andalucía, nos pasa en el Levante, etc. Bueno, pero que esto me ha ido un poco de madre, digo que da igual. Sí, que conviven las dos partes, la parte de los fascinerosos y intolerantes y esa otra parte de la España que se revela. La España viva, que se revela y la verdad es que es emocionante, porque yo el último acto, y con eso termino el último acto que estuve en Gaba en Barcelona, a mí me emocionó profundamente cuando el salón estaba lleno y cuando venían a hacerse fotos y yo les preguntaba, pero ¿de dónde sois? Y me decían, de aquí, del pueblo. O sea, que habían tenido que pasar por delante de estos energúmenos, en el pasillo que habían hecho los antidisturbios, los Arrod, que por cierto, les felicito, porque dentro de los Mossos hay una inmensa mayoría de leales servidores a la ley y a la Constitución, etc. Oye, y los vecinos pasando por ahí delante, llamándoles fascistas y tal, que luego tienen que, entre comillas, convivir con ellos. Oye, permíteme nada más, porque me lo acaban de mandar ahora, me han escuchado y me dicen, mira, te mando una de las muchas que ha llegado. Lo que tengo delante es algo que está circulando por las redes. Yo salgo de esta tertulia, me voy a tomar un tren y viajo aquí. El cartel está sobre la bandera de la República y dice, Vox solo levanta el fascismo. El día 19 de noviembre Vox se presenta en Chiclana de la Frontera, en el Pico de Oro a las 19.30. Ponen siempre el lugar para que ya quede marcado el restaurante o, en este caso, es una sala de reuniones. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Varios colectivos feministas, LGBT y antifascistas, estaremos allí para mostrar nuestro rechazo al fascismo. Llevad las banderas y las pancartas que consideréis. No olvidéis tu documentación por si hay identificaciones. Difusión fuera fascista de nuestros varios ciudades. Es decir, los que vamos a ejercer el derecho a la libertad de opinión, a la libertad política, a la libertad electoral, los que vamos a ejercer nuestro derecho libre y responsable, tenemos que soportar las amenazas de esta gentuza que es el único sitio del mundo en el que estaría feliz, es viviendo en Corea del Norte, aunque creo que durarían poco, la verdad, porque estos disfrutan de las libertades. Estos son marxistas desde la libertad. Tiene como ideal político Corea del Norte o Venezuela, son antifascistas. Claro, como si ese término ya fuera una medalla. Es decir, lo primero que había preguntas, entonces, los fascistas somos nosotros y ellos son los que defienden la libertad, la democracia. Oiga, ¿por qué no les llama por su nombre? Esto es una televisión que tiene millones de espectadores todos los días. Claro, oiga, explique usted las cosas. Son totalitarios marxistas, violentos, energúmenos, proseparatistas, proterroristas. ¿Quiere usted poner calificativos? Califíquelos como son realmente. Como ratas, ¿no? Pero además, fíjese usted en las pancartas, el Che Guevara, la bandera comunista, las banderas feminazis, ¿qué es lo que son? Son totalitarios contrarios a libertad. ¿Por qué no dan ustedes las noticias? Nosotros no decimos que aplaudan el acto de Vox, simplemente den la noticia como es. Hay un partido X, el que sea, nos da igual el que sea, que está queriendo celebrar un acto dentro del derecho a la libertad democrática, libertad política y de libertad de expresión, y enfrente tiene una colección de energúmenos violentos totalitarios, guión marxista. Gracias, don Javier. Gracias, Rafa, por nuestro programa.